...producción, mantienen sus beneficios porque al final se suelen producir lejos de las ciudades, lejos del consumo y ellas siguen manteniendo sus beneficios, vendiéndonos la energía que se produce en el campo normalmente. Y también hay que tener en cuenta que este tipo de política lo que genera también es que hay que transportar esa energía, las redes de alta tensión, las redes de evacuación que generan una pérdida de un 10% de toda la energía que se genera en España. Luego por otra parte estaría el modelo del autoconsumo y del pequeño productor, tanto el autoconsumo para uso propio como los pequeños productores que venden parte de la energía sobrante a la red generan muchísimas menos pérdidas porque al final se consume la electricidad en el lugar donde se produce, permiten un ahorro directo en tu factura de la luz porque incluso para los pequeños productores es un pequeño sobresueldo que ahora mismo en esta situación nos viene muy muy bien a todos. Esto está suponiendo también que en el mundo rural al final se está generando una problemática bastante interesante. A ver, yo soy de Arnedo, estoy muy metido en el Valle del Zidacos y en todos los proyectos que se habían planteado allí. Espera, que me he perdido. Ya lo siento, cosas del directo. Bueno, esta preocupación sobre todo está muy centrada en la economía rural y en las zonas rurales del sur de La Rioja. No debemos olvidar que el sur de La Rioja es el extremo norte de la Laponia ibérica. La Laponia ibérica, como todos sabréis, es la zona menos poblada, con menos densidad de población de Europa Occidental y estamos en el borde, o sea, la mitad de La Rioja, toda la mitad sur de La Rioja tiene una población muy inferior o equivalente a la de Laponia en Finlandia. O sea, todos estos parques están generando, primero, directamente competencia con la economía tradicional en las zonas rurales. La ganadería extensiva, que consideramos la ganadería del futuro, la del pasado y la del futuro, porque es la que ha sido responsable y consciente de cómo manejarse en el medio y cómo convivir con él. Y también con la agricultura tradicional. Aquí no es tan grave, pero, por ejemplo, en Andalucía, donde estos están quitando grandes y grandes plantaciones de olivos centenarios que están convirtiéndose en huertos solares. Y este tipo de competencia directa por el uso del suelo, aparte de la competencia que ya tienen los ganaderos y agricultores con las macrogranjas, con la agricultura intensiva e industrial, pues está generando una gran preocupación en los pequeños ganaderos y pequeños agricultores. También luego se está generando también un impacto en la nueva economía rural. O sea, ahora mismo España es un país en el que el 12% del PIB depende del turismo. El turismo rural es un turismo sostenible que no tiene un impacto negativo en la vivienda porque se empiezan a usar viviendas que estaban en desuso, que fija población en zonas deshabitadas, que da trabajo en esas zonas de la España vaciada y que además es muchísimo más ecológico, tiene un impacto, una huella de carbono mucho menor que el turismo que puede haber en la costa o en las grandes ciudades. Es un turismo que debemos potenciar y poner en peligro el paisaje, que el paisaje parece que es una cosa estética cuando le decimos, pero ¿realmente alguien cogería una casa rural con vistas a un mega huerto solar? No, nadie quiere eso. El paisaje es un recurso natural, un recurso natural del que mueve la economía, como podría ser cualquier otro. Y precisamente por eso creo que debemos intentar proteger este paisaje. Por eso creo que lo que se debería priorizar ante todo, ante todo es el modelo del autoconsumo. Primero el autoconsumo propio, evitar consumir de la red cuando podamos consumir el resto. Con unos pequeños cambios de hábito y instalación, obviamente hay ayudas para instalar estas instalaciones porque necesitan un pequeño capital y una pequeña inversión. Podemos amortizarlas muy rápido. O sea, cuando tú estás produciendo energía solar en tu casa, ya no solo en casas de pueblos, que son casas individuales, sino incluso en comunidades de vecinos, en las ciudades, reducimos el consumo drásticamente de energía de la red principal. También los pequeños productores, o sea, alguien que tenga una pequeña granja o esto puede utilizar el excedente de esas placas solares que puede instalar en sus cubiertas para un pequeño sobresueldo que viene bastante bien, sobre todo en pequeñas empresas y demás. Y sobre todo aquí hay una cosa bastante interesante porque al final siempre sería necesario instalar más potencia para conseguir el objetivo al final que es dejar de depender absolutamente de las energías fósiles. Necesitaríamos también proporcionar bastante más espacio a las energías renovables. Pero si hay que proporcionar más espacio a las energías renovables, no debería usarse los espacios que ya estén degradados, que ya estén en ambientes urbanos, en ambientes industriales, donde realmente no suponen un impacto grave contra el medio ambiente y el paisaje. Por ejemplo, estoy pensando, hay un proyecto muy interesante en Alemania y en Suiza, cubrir zonas de autopistas que estén bien orientadas, obviamente, sobre unas cubiertas con paneles solares. Esto que permitiría, primero, que las autopistas estén produciendo electricidad. Eso es lo que significa que están produciendo dinero. Con lo cual, esas autopistas podrían ser autogestionadas, estar produciendo dinero para su propio mantenimiento, incluso para el Estado, sin necesidad de parar pegajes o demás. Utilizar también todos los parques industriales. Tenemos un montón de superficies industriales en nuestro país que podrían ser perfectamente utilizadas para producción eléctrica. A ver, también hay un estudio muy interesante que hizo el Ayuntamiento de Vitoria, hace unos años, no me acuerdo exactamente cuántos, que decía que si el 80% de las ciudades estuvieran cubiertos con paneles solares, la producción eléctrica sería superior a la que gasta la propia ciudad. Es cierto que hay problemas logísticos en el sentido de que la solar solo se produce de día. También hay bastante... Debemos promover los pequeños aerogeneradores urbanos que nos podrían proporcionar electricidad en momentos en los que no hay electricidad solar. Creo que estas son las bases en las que deberíamos mover nuestras políticas en este sentido. También proteger el paisaje. Ahora mismo existe la posibilidad de crear paisajes protegidos desde hace bastante tiempo en La Rioja, pero no se ha aplicado a paisajes urbanos. Debemos proteger nuestros viñedos. O sea, en Francia todas las zonas vinícolas tienen algún tipo de protección sobre el paisaje. Esto supone proteger no solo el vino de La Rioja, sino la tierra donde se produce, la seña de identidad, la imagen que todo el mundo hace que pensemos en La Rioja, nuestra marca. Y pues nada, esto era lo que quería deciros. Ahora voy a dar paso a Maya, compañera de Logroño. Muchísimas gracias. No sé... Ah, lo había apagado. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estoy encantada de compartir este espacio con mis compañeros y compañeras, Guillermo, Arancha, Raúl y sobre todo con Nacho. Muchísimas gracias por venir hasta La Rioja, Nacho, que sabemos que a veces no es fácil. Nuestros sistemas de transporte no funcionan muy bien aquí en La Rioja. Bueno, nos dijeron que no se podía. Ese no se puede lo hemos escuchado miles de veces. Yo por lo menos lo he escuchado miles de veces en el ayuntamiento. Y sin embargo, ha habido cosas que sí se ha podido, ¿no? Se ha podido formar un gobierno de coalición en Madrid. Se ha podido poner personas, ciudadanos y ciudadanas de a pie en las instituciones. Hemos transformado la política. Hemos dado voz a los más vulnerables. Hemos introducido en las instituciones, en todas las instituciones. Hemos defendido en estas instituciones los derechos de todas las personas. Hemos llevado a las instituciones el feminismo. Hemos llevado a las instituciones el cuidado de nuestra tierra, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Y también de los animales que conviven en ellas. Y además, claro que se podía. Hemos legislado sobre ello. Que no es poco. A pesar de que los medios, los poderes mediáticos nos acosen o cuanto menos nos silencien. A pesar de eso, vamos a seguir aquí porque hay que seguir transformando y seguir cambiando la vida de la gente. Porque no se nos olvida. No se nos olvida porque aquí vinimos a hacer algo importante. Que es a mejorar la vida de la gente. Eso no se nos puede olvidar. A veces me pregunto si nos dijeron eso de que no se podía o no se quería que se pudiera. Y Podemos y la gente de Podemos hemos demostrado que claro que se puede. Que a pesar de las piedras en el camino o de las que nos caen de arriba, que también son muchas, no solo abajo, a pesar de eso se ha podido. ¿Y qué se ha podido, por ejemplo, aquí en Logroño? Aquí en Logroño nos dijeron que no sabíamos gobernar. No sé si recordaréis cuando nos decían, presentaros a las elecciones. En la calle nos decían. Bien, pues aquí en Logroño fuimos capaces de crear, de cogobernar y hemos sido capaces de crear un gobierno de coalición a tres bandas. Que no es fácil. A tres bandas. Hemos aprobado los cuatro presupuestos municipales de la legislatura. Se ha desplegado un escudo social como nunca antes en Logroño. Avanzando fundamentalmente hacia un modelo social y sostenible, invirtiendo sobre todo en la gente y en nuestra ciudad. Hemos iniciado la renaturalización de la ciudad para que la ciudad nos proteja de ese reto climático, de ese cambio climático, nuestro escudo verde. Hemos pasado de la movilidad basada, gris, basada en los coches del Partido Popular, a una movilidad activa del caminar, de la bici, del transporte público, priorizando fundamentalmente la salud. Y Logroño ahora, y esto sí que nos decían que no se podía, en Logroño ahora los animales tienen derechos, tienen derechos y esto era imposible. Y así en cada ámbito porque gracias a Podemos y a las personas que han creído, trabajado, pensado, que se sabía y que sabíamos que claro que se podía. Y gobernar con el PSOE. Gobernar con el PSOE no es fácil. No hace falta que os cuente o que avance más de esto. Supongo que Nacho me entiende. Gobernar con el PSOE no es fácil. En Logroño hemos logrado muchas cosas, pero también es verdad que hay otras muchas cosas que se empeñan en decirnos que no se puede. Y una de esas cosas que se empeñan en decirnos que no se puede es el derecho a la vivienda. En Madrid el PSOE bloquea esa ley de vivienda y aquí en Logroño el PSOE bloquea una y otra vez ese incremento del IBI a las viviendas vacías de los grandes tenedores. Hasta ahora, con respecto a esto, pues no se puede. De momento no se puede, pero se podrá. Se podrá porque vamos a hacer todo lo posible por seguir aquí y hacer que se pueda. Para limitar esos precios que impiden que la gente tenga un acceso a una vivienda digna. Y mientras nosotros y nosotras peleamos por esta vivienda digna, el PSOE le concede la medalla de oro de la ciudad a Pedro J. Ramírez. Voy a leer literal lo que han dicho por lo que le conceden la medalla y leo textualmente. Por una labor ejemplar en el periodismo y por sus compromisos y valores humanistas. Resulta que tendremos que enseñarles al PSOE a usar la hemeroteca o mucho peor, mucho peor. Quizá el PSOE comparta el ideario y los postulados de este señor, por llamarlo algo. El PSOE demuestra una vez más que se pliega a los poderosos y que nos sigue diciendo que no se puede. Que no se puede. No se puede poner el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales. Lo que no se puede es ser cobarde y sucumbir a los machistas y a la derecha más reaccionaria. Y no me voy a enrollar más porque hay más compañeros y compañeras que quieren hablar, pero en estas elecciones municipales y autonómicas tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Sabemos lo que cuesta cambiar las cosas, pero también sabemos que si no es por Podemos no va a cambiar nada y este país no se lo merece, no se lo merece. Hemos logrado avances importantísimos en derechos, avances económicos, laborales, en transición verde. Por eso os animo a todas a luchar un año más, a luchar un año más por sostener estos gobiernos progresistas y transformadores. Porque tenemos que seguir trabajando por el futuro de Logroño, de La Rioja, de nuestro país, por su gente. Porque como sabéis, sí se puede. Gracias. Gracias. Y le doy la palabra a la candidata a la alcaldía por Aro Arantxa. Gracias, Amaya. Bueno, pues buenos días a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a mis compañeras, Nacho, por visitarnos. Y bueno, pues vamos a empezar. Yo creo que, bueno, ya nadie puede dudar que el algoritmo de la transformación de este país pasa por Podemos. Transformamos porque ponemos a la gente siempre, siempre a las personas en el centro. Para poner a las personas en este foco y ponerlas en el centro, legislamos cambiando el paradigma de las leyes. Como ha dicho mi compañera Amaya, la ley de solo si es sí, LGTBI, ley trans, salud sexual y reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo. Que por fin ese derecho se puede ejercer. Nuestras riojanas lo pueden ejercer ya en La Rioja. No hay ningún derecho por encima de otro. El derecho de objeción de conciencia es muy respetable, pero no puede estar por encima del derecho a interrumpir voluntariamente tu embarazo. Empujamos la acción de los gobiernos de los que formamos parte garantizando salarios dignos. Estabilidad en el empleo. Cheque a las familias. Medidas de protección frente a los desahucios. La prórroga en la prohibición de corte de suministros. Reducción del importe del transporte público. La reforma de pensiones que nos llegó ayer la buena noticia de que se ha llegado a este acuerdo, aunque le pese al señor Garamendi y al señor Fijó. Tenemos esta reforma ya por fin aquí. Porque es que no nos resignamos ante la pobreza, ante la pobreza energética, ante la precariedad. Ante el deterioro de la atención sanitaria, donde gobierna el PP, se está vendiendo la joya de la corona a trocitos. Allá donde gobierna el PP se está vendiendo la sanidad pública a trocitos. Porque es que detrás de todas estas situaciones tan indignantes están las personas que sufren, muchas personas que sufren. Y nosotros ante este sufrimiento que hacemos, pues más allá de darnos golpes en el pecho, lo que hacemos es acompañar, proteger, atender, paliar y sobre todo reconstruir. Porque para eso estamos aquí. Y este es nuestro ADN. Este lunes nos llegó la triste noticia de que un trabajador en Pradejón perdía la vida, uno más, en el ejercicio de su trabajo, arrollado por una máquina en una fábrica de cartonajes. Nosotras sabemos que no es un número, sabemos su nombre, tenía mujer, tenía hijo. Y no solo queremos llorar a las víctimas, es que queremos que no vuelva a pasar. Queremos proteger a los trabajadores. Que el ir a trabajar no se convierta en ir a perder la vida. No somos gladiadores que vamos a un circo romano. Tenemos que protegerlos y así lo estamos haciendo con más inspecciones. El índice de sinestralidad en La Rioja es alto. Tenemos que empujar a las empresas para que los planes de prevención de riesgos se apliquen adecuadamente y nos protejan a todas y a todos. Y por qué no nos resignamos, pues es que molestamos mucho. Somos las dianas de todos los que nos quieren calladitas, resignaditas. Pero si por defender los derechos humanos molestamos es que les tenemos que desquiciar porque lo vamos a seguir haciendo. Cada uno en su ámbito, en su parcela de interés, en su barrio, en su pueblo, en su trabajo. Y bueno, en este trabajo en el que nada es pequeño y que todo importa, en los ayuntamientos, pues a mí me ha tocado aro. Y os voy a contar lo que hemos ido haciendo siendo Podemos, la intención que hay detrás de cada uno de los pasos que hemos dado. Y sobre todo, pues los logros conseguidos para mejorar la vida de la gente. Yo os voy a decir lo que lleva Podemos, bueno, lo que llevo yo porque solo estoy yo, por eso tenemos que estar con más fuerza. Soy tenente alcalde en el ayuntamiento, con el PSOE también. Se consiguen muchas veces cosas, no con el PSOE, sino a pesar del PSOE, está claro. Entonces, me encargo, esto lo tengo que leer bien porque se me va a quedar algo seguro. Servicios Generales, Personal, Igualdad, Medio Ambiente, Salud, Seguridad, Cooperación al Desarrollo, Agenda 2030, Bienestar Animal, Voluntariado, Participación Ciudadana, Policía, Local, Bomberos, Protección Civil, Banda de Música, 17 áreas, entre áreas y concejalías. Creo que no es poco, ¿no?, para ser solo una. Bueno, ya os voy a contar un poquito de las cosas que hemos ido haciendo. Se ha desarrollado el Plan de Igualdad, se ha creado un Consejo Sectorial de Igualdad, se ha trabajado mucho la Igualdad en Aro. Yo creo que es uno de los municipios donde más se ha trabajado la Igualdad en Aro. Hemos sido seleccionados dos proyectos de Aro presentados a la FEN y al Instituto de la Mujer han sido seleccionados entre todos los municipios de España, que no es poco. Estos proyectos se han desarrollado con alto índice de empleabilidad, proyectos dedicados a mujeres, claro está. Se han creado grupos de empoderamiento, grupos de actividades deportivas como la Marcha Nórdica, que este fin de semana nuestras mujeres de la Marcha Nórdica participaban en un campeonato, en una marcha en Santo Domingo, creo que era. En medio ambiente. Ahora acabamos de terminar el pliego técnico, sale ahora a licitación. El autobús urbano, bueno, pues va a ser un autobús sostenible. Nos hemos empeñado de que no sea un autobús como el que teníamos que contaminaba allá por donde pasaba. Va a ser sostenible. Tenemos el proyecto de un anillo verde, que es creando una red que articule todos los espacios verdes que tenemos en Aro, que son muchos, pero no solo desde el punto de vista de la biodiversidad, restaurando los más degradados, sino para generar también una movilidad sostenible que haga de nuestra ciudad una ciudad más amable y con mayor calidad de vida, está claro. Todas las máquinas nuevas para limpieza viaria son eléctricas ya. Todas las que se han ido adquiriendo, como las barredoras, son eléctricas. Estamos haciendo muchas campañas para fomentar la economía circular, el comercio de proximidad, trabajando mucho con niños, haciendo concursos, cuyo premio es una cesta de verduras y frutas compradas en el mercadillo, quesos, miel, comprados en el comercio local de nuestra ciudad. Y la verdad que se presentan muchísimos niños a estos concursos. Somos el primer ayuntamiento de España también que adquiere un compromiso firme con la hostelería por el clima. Les estamos a ayudar a gestionar sus residuos. Tenemos también ya el control de las colonias felinas con el método CES. Estamos adecuando un espacio para las colonias que están a lo mejor en sitios en los que su vida peligra o que van a construir o que están muy cerca de carreteras con mucho tráfico. Estamos adecuando un espacio que ya lo estamos terminando para poder trasladarlas allí y poder cuidarlas adecuadamente con dos convenios, con dos asociaciones. No llevo servicios sociales, mira, esto no lo llevo, pero se ha conseguido por fin un punto de encuentro gracias a nuestro, de encuentro familiar, gracias a que está Podemos en el ayuntamiento. Este punto de encuentro era una necesidad imperiosa. Se entregaban a los niños en las familias, bueno, pues que se supone que hay que actuar temporalmente con ellas, pero que están en un momento conflictivo, se entregaban en la Guardia Civil. Y si no, a través de un convenio con Castilla y León, tenían que ir hasta Miranda a entregar a estos niños. Bueno, pues ya va a ser un hecho en esta primavera y va a dar cobertura a toda la comarca. Hemos completado la ludoteca municipal con una ludoteca de diversidad funcional. Teníamos muchos niños que no estaban en la ludoteca, ¿por qué? Pues porque no había personal especializado para dar servicio y respuesta a sus necesidades especiales. Pero como niños que son, son niños que necesitan jugar, que trabajan muchísimo con ellos, tienen muchísimas horas de citas médicas y necesitan también jugar. Y eso se está fomentando lo lúdico y la sociabilidad. Ya tenemos esta ludoteca y tenemos 10 niños con diversidad funcional que se están beneficiando de este servicio también. Tampoco gestiono educación. Pero me he encargado junto con el técnico de juventud de desarrollar un plan de infancia y adolescencia y de crear un conserjo de infancia y adolescencia porque los niños y los adolescentes son ciudadanos de pleno derecho y todas las políticas del ayuntamiento tienen que estar contemplando a estos ciudadanos de pleno derecho. Se ha ampliado el polo educativo con una FP vitivinícola. Teniendo el barrio de la estación con más bodegas centenarias juntas, no teníamos una FP vitivinícola. Hay un proyecto para un nuevo centro juvenil en el Silo a través de un convenio con el gobierno de La Rioja, un convenio con la Consejería de Educación. El Silo, sin que sea un edificio de los más bonitos, sí que es emblemático, es igual en toda España. Bueno, pues el PP quería derrumbarlo. Son expertos en tirar edificios emblemáticos. Bueno, pues esta vez va a ser que no. Vamos a tener un centro juvenil en Aro en este Silo. Y bueno, ya aprovecho para saludar a mi amigo Adalaje, que es el delegado del Sáhara en La Rioja y él sabe que tenemos un convenio de cooperación con una Daira en los campamentos de refugiados, que estoy encantada, tuve la ocasión de ir y compartir con ellos, pues eso, para poder ver en situ el problema que tienen los saharauis, porque son saharauis, no marroquís. Y tenemos también un convenio con una ONG, Amor sin Barreras, que hace un trabajo maravilloso también en Turcana, con un proyecto nutricional y de educación que están salvando vidas de niños. He tenido ocasión también de visitarlo y también es una maravilla. Y bueno, no voy a extender más, le voy a dar la palabra a Nacho y gracias. Buenos días, es un placer, es un gusto poder estar esta mañana aquí con todas vosotras y con todos vosotros en Logroño. Es una ocasión estupenda para poder hablar con las compañeras y con los compañeros, para poder dialogar con la gente y conocer un poquito mejor la realidad de esta ciudad y de esta comunidad. Yo querría que empezásemos haciendo un ejercicio, un ejercicio que es volver la vista atrás diez años. ¿Dónde estaba el país hace diez años? ¿Dónde estaba España en 2013? Creo que todos nos acordamos. Recuerdo el momento. En 2013 España atravesaba una importante crisis económica. Seguía todavía coleando la crisis fruto de la burbuja inmobiliaria, del sobreendeudamiento, de unas entidades bancarias que habían tenido que ser rescatadas y de unas medidas que había impuesto la Comisión Europea que habían generalizado una sensación y una percepción en la ciudadanía española de dolor social que se extendía. Recuerdo cómo se gestionó esa crisis. En el año 2013, por un lado, convivíamos con una multiplicidad de casos de corrupción del Partido Popular y del gobierno de Mariano Rajoy en aquella época. Y al mismo tiempo, para rescatar 60.000 millones de euros de las entidades bancarias, se nos dijo que había que apretarse el cinturón. Hace diez años se estaba recortando la sanidad en 7.000 millones de euros. Hace diez años se estaba recortando la educación en 7.000 millones de euros. La dependencia en nuestro país se recortaba en casi 1.000 millones de euros hace una década. Y como consecuencia de todas esas medidas, tuvimos que la crisis se profundizó y se prolongó durante toda una década. No ha sido hasta 2018 cuando se recuperó el empleo que tenía España en 2008. Toda una década perdida como consecuencia de una gestión de aquella crisis nefasta que no solo fue ineficaz desde el punto de vista económico, sino que además generalizó y extendió el dolor social en nuestro país. Se nos decía que había que apretar el cinturón a la gente, que había que reducir los salarios, que no había otra alternativa, que no había otra salida. Y recordemos cómo en 2014 aparecía una fuerza política, como era Podemos en aquel momento, después conformaría el espacio de Unidas Podemos, una fuerza que planteaba ya por entonces toda una serie de alternativas, toda una serie de alternativas que se decía y se reiteraba son ilusorias, no es factible, no es posible hacer eso. Frente a los recortes y a la austeridad en la sanidad, en la educación, en la dependencia, decíamos no, de una crisis no se sale así, de una crisis se sale reforzando el estado del bienestar, de una crisis se sale dándole la mano a todo el mundo en la sociedad y no enfrentando al último y al penúltimo por los recursos de esta sociedad. En aquel momento decíamos de una crisis no se puede salir recortando salarios, de una crisis no se podía salir con aquella reforma laboral que el Partido Popular hizo en 2012 por la cual se decretaba la reducción de los salarios, se dinamitaba la negociación colectiva en nuestro mercado de trabajo, se erosionaban las condiciones salariales erosionando y dinamitando los convenios colectivos. En aquel momento decíamos es posible otra lógica en el mercado de trabajo, una lógica que propicie un crecimiento progresivo de los salarios y en particular del salario mínimo interprofesional y se decía será imposible, las empresas perderán competitividad. Recuerdo la reforma de pensiones que hizo el Partido Popular en 2013, una reforma de pensiones que dejaba a España como uno de los pocos países en el contexto europeo en donde no se vinculaba el crecimiento de la inflación y el crecimiento de las pensiones, en donde se desconectaba la evolución de los precios con las prestaciones de los pensionistas y en donde estos se dejaban a los pies de los caballos, iban a perder capacidad adquisitiva a lo largo de los años si no hubiese sido porque el gobierno de coalición ha terminado con aquella reforma de pensiones. En definitiva, en aquel momento se lanzaban toda una serie de ideas y recordemos cómo el Partido Popular sistemáticamente decía no es viable, no es posible, no será factible desarrollar esto en nuestro país, la única alternativa es la de los recortes, la de la austeridad, la de la erosión de los derechos sociales, la de que la sociedad se apriete el cinturón para salir de la crisis. Pues bien, el gobierno de coalición se forma a principios del 2020 y es un gobierno que ha venido a demostrar que efectivamente había una alternativa, que era posible gestionar una crisis de otra forma, que era posible plantear la actividad económica y la actividad social en nuestro país sobre bases distintas. El gobierno de coalición que se forma en 2020 es un gobierno que tiene que enfrentar no una crisis difícil, sino dos momentos económicos enormemente complejos. En primer lugar, dos meses apenas después de haberse formado, el gobierno de coalición tuvo que enfrentar una pandemia mundial de dimensiones incalculables. Nunca antes nos habíamos enfrentado, en el siglo previo al gobierno, a una circunstancia similar. Había que cerrar la economía, había que confinar la actividad económica y social para evitar que el virus se extendiera y esto suponía un reto mayúsculo. Un reto mayúsculo que, sin embargo, se afrontó de forma diametralmente opuesta a como se había hecho antes por parte de la derecha en España. Decía que tardamos toda una década en recuperar el nivel de empleo que teníamos en 2008 y, sin embargo, en el curso de la pandemia, en lugar de recortar, se construyó un escudo social, se reforzó nuestro estado del bienestar, se impulsó una inversión fuerte en la educación, se impulsó, desde luego, una inversión muy fuerte en la sanidad, se puso en marcha una inyección de 7.000 millones de euros para el conjunto de las empresas del país, se construyeron los ERTE, es un verdadero escudo para que millones de empresas y millones de trabajadores en este país no perdieran su puesto de trabajo, no tuvieran que cerrar para que cientos de miles de autónomos tuvieran prestaciones y pudieran mantener su actividad durante el confinamiento. Y el resultado de aquello no solo ha sido mucho más eficaz y mucho más eficiente desde el punto de vista económico, en apenas año y medio se recuperaba ya el empleo que teníamos antes de la pandemia, sino que además se ha traducido en una protección social que ha evitado la generalización del dolor que la crisis tuvo hace una década en nuestro país. Y, por lo tanto, claro que se podía gestionar la actividad económica y la actividad social de otra forma, claro que se podía poner en el centro a las personas y claro que se podían priorizar a la gente y priorizar el bienestar social por encima de otras variables. De nuevo, el gobierno de coalición se veía confrontado ante una difícil circunstancia por segunda vez en la legislatura el año pasado. Hace poco más de un año estallaba una guerra en el corazón de Europa. Una guerra como nunca habíamos tenido en el corazón de Europa en los últimos 50 años con la invasión de Rusia a Ucrania. Una guerra que tenía como consecuencia el encarecimiento de los costes energéticos internacionales y que ponía al país frente, a España como a otros países de nuestro entorno, frente a una circunstancia enormemente preocupante. El crecimiento de los costes energéticos internacionales desencadenaba un proceso de inflación que afectaba al conjunto de las empresas, de los ciudadanos, de los trabajadores de nuestro país y que lo hacía también igual que a otros países de nuestro entorno, a Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido. En ese contexto, el gobierno de coalición tuvo que volver a adoptar medidas de urgencia, medidas que fueran capaces de frenar una situación fuertemente preocupante. Se adoptó algo que, recordad, se decía, no se puede hacer, un tope al gas, una regulación de nuestro mercado eléctrico mayorista que garantizase que lo que sucedía en ese mercado no se transmitía al conjunto de la economía. Y ese tope al gas ha llevado a que España hoy tenga la mitad de inflación que tienen los países de nuestro entorno, la mitad de inflación que tienen los países de la zona euro. Es necesario seguir corrigiéndola, sin duda. Pero hoy España es el país que lidera la reducción de la inflación en los países de nuestro contexto. Y esto ha sido posible precisamente porque se adoptaron medidas que Podemos venía defendiendo, que Unidas Podemos venía planteando como ese tope al gas para regular los beneficios caídos del cielo que tiene el oligopolio eléctrico en el mercado mayorista. En todo caso, yo creo que es necesario además darse cuenta que el gobierno de coalición no solo ha tenido el reto de enfrentar dos fuertes crisis en esta legislatura, dos circunstancias muy adversas en el contexto de este gobierno, sino que además ha desarrollado todo un trabajo que ha sido el cumplimiento del acuerdo de coalición que vio nacer a este gobierno. Es decir, el gobierno de coalición ha sido capaz de enfrentar las urgencias del momento, de atender los problemas coyunturales que tenía el país y de hacerlo también afrontando modificaciones estructurales y cambios de profundo calado que estaban contemplados en el acuerdo de coalición. Y lo ha venido haciendo en campos muy diversos, con un cambio de paradigma frente a los recortes de hace una década, el reforzamiento de nuestro estado del bienestar, una inversión de casi 2.000 millones de euros en becas en nuestro país, en becas en el sistema educativo para promover la igualdad de oportunidades entre nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. Frente a los recortes de hace una década, una inversión de 10.000 millones de euros en la sanidad pública española y una transferencia a las comunidades autónomas para que refuercen esa sanidad. Frente a los recortes de hace una década, una inversión de casi 3.000 millones de euros en el sistema de la dependencia en nuestro país para reducir listas de espera y reforzar los cuidados de larga duración para las personas mayores. Una inyección de recursos que ha demostrado que la mejor forma de afrontar una crisis es reforzar nuestros servicios públicos y reforzar nuestro estado del bienestar y las garantías que éste proporciona a la ciudadanía. Pero la acción de gobierno no solo se ha quedado ahí, no solo hemos gestionado de forma diametralmente opuesta a la política económica en el marco de la fiscalidad. Es que al mismo tiempo se ha planteado una política laboral diametralmente opuesta. Frente a la reforma laboral del 2012 y frente a los recortes laborales del 2012, el gobierno de coalición ha propiciado una reforma laboral nueva que está produciendo una gran transformación del empleo en nuestro país. Por supuesto que quedan retos por afrontar y pasos por dar, pero el incremento del salario mínimo interprofesional de más de un 35% está suponiendo que varios millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país vean cómo se incrementan sus salarios día a día. Y una reforma laboral que ha propiciado una rapidísima reducción del empleo temporal en nuestro país. Algo que durante décadas ha sido, yo diría, el DNI que ha sido la característica fundamental de nuestro mercado y que sin embargo de nuestro mercado de trabajo y que sin embargo está siendo superado de forma muy rápida. En 2022 más de un millón de empleos en España han dejado de ser temporales y han pasado a ser indefinidos. Esta es una transformación que la gente joven en particular está viviendo en primera persona y que está permitiendo que se acceda a una hipoteca, que está permitiendo que se pueda estabilizar o que se pueda un hogar o que se pueda iniciar el proceso de emancipación antes de lo que se hacía hasta ahora. Por supuesto que quedan pasos por dar, pero lo que se ha cambiado sobre todo es la tendencia. Lo que se ha cambiado es la tendencia y se ha demostrado que es posible girar el transatlántico unos grados para llegar a otro puerto, para llegar a un puerto que ponga por delante las prioridades de la mayoría social en nuestro país. El gobierno de coalición esta semana ha tomado una decisión muy importante y ha llegado a un acuerdo crucial en materia de pensiones. Ha cambiado el paradigma, ha demostrado que frente a la reforma de pensiones del 2013 del Partido Popular basada en recortar para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema es posible hacerlo de otra forma. Es posible garantizar la sostenibilidad financiera del sistema a base de incorporar nuevos recursos a la caja de la seguridad social. A base de garantizar que tendrán que ser las cotizaciones que hacen las empresas por los ingresos más elevados y por los salarios más elevados las que afrontarán el reto financiero de la jubilación de la generación del baby boom durante las próximas décadas. Es posible conciliar la sostenibilidad financiera de nuestra seguridad social con la garantía de los derechos sociales de los pensionistas hoy y de los futuros pensionistas el día de mañana. Y ese nuevo paradigma en materia de pensiones ha sido yo diría un muy sólido acuerdo de este gobierno de coalición. Un gobierno de coalición que tiene enemigos muy importantes enfrente. Son muchas las personas son muchos los actores que trabajan día a día por erosionar y por dinamitar este gobierno de coalición. Un gobierno de coalición que al mismo tiempo está demostrando que es capaz de proporcionar estabilidad al país. Tres presupuestos generales aprobados cuando hace una década el Partido Popular no era capaz ni siquiera de aprobar unos presupuestos generales. Y por supuesto el camino insisto que queda por andar es un camino muy importante. Gobernar con el Partido Socialista efectivamente no es fácil. Significa no estar de acuerdo en muchas cosas. Hay una ley de vivienda en puertas de ser aprobada y que tiene que ser aprobada esta legislatura y que esperemos que así sea. Pero al mismo tiempo hemos demostrado que en esta coalición es posible avanzar en el fortalecimiento de los derechos sociales y yo diría aún más importante es posible recobrar la ilusión por parte de nuestra ciudadanía de que ampliar la democracia de que fortalecer nuestra democracia se puede hacer y de que es posible dar pasos precisamente para ampliar ese espacio de lo posible para descubrir que cuando en muchas ocasiones se dice que no es factible que no es posible algo como se nos decía con el salario mínimo interprofesional hace diez años lo que en realidad se está diciendo es que no se quiere hacer pero que sí es posible y que solamente hace falta la voluntad política de empujarlo los apoyos sociales necesarios para que ese empuje llegue a las instituciones para que efectivamente la realidad empiece a cambiar un poco es verdad que la realidad no cambia de golpe de la noche a la mañana pero invertir la tendencia girar unos grados la hoja de ruta del trasatlántico permite que el día de mañana lleguemos a un puerto distinto y permite que haya millones de personas en nuestro país que puedan vivir un poco mejor y eso no es una cuestión menor yo creo que eso es una noticia enormemente importante para esa mayoría social que ansía y que aspira a una vida mejor a un presente más digno pero también a un futuro más apropiado para las futuras generaciones muchas gracias buenos días compañeras y compañeros muchas gracias por estar aquí con nosotros en este acto muchas gracias Nacho por venir a Rioja que no es fácil llegar a la Rioja bueno ya estamos aquí otra vez ya estamos calentando motores para unas nuevas elecciones apenas dos meses para nuestro encuentro con las urnas siempre que estamos en estas cuando se acerca esa campaña y se ponen en marcha todos los mecanismos de reuniones programas y actos me viene a la cabeza cómo empezamos cómo empezó todo recuerdo recuerdo las europeas de 2014 con esos cinco de Podemos que rompieron en escena y cambiaron para siempre la política en España y recuerdo como antes de esto en un 15 de mayo de 2011 miles de personas salimos a las plazas de nuestro país para reclamar más derechos y dispuestos a poner nuestros cuerpos frente a un sistema que se había vuelto en contra de su propio pueblo entonces gritábamos cosas como PSOE, PP la misma mierda es o esta que me gusta entre capullos y gaviotas nos han tomado por idiotas y lo cierto es que no hay más que ver lo que está pasando esta semana para darnos cuenta de que sigue siendo cierto de que ni el PSOE ni el PP han cambiado nada por eso nuestro papel es tan importante por eso estamos aquí para representar y para defender a toda esa gente que el PP y el PSOE han olvidado también gritábamos cosas como violencia es 600 euros al mes o nos falta o nos falta mes para el final del sueldo y es cierto que la cosa sigue mal repartida muy mal repartida el 1% de la población española acumula la cuarta parte de la riqueza de todo el país aquí en La Rioja 2.500 personas acumulan más de 7.500 millones y ya sabemos ya sabemos a quién vota esta gente y sabemos para qué les votan para que nada cambie pero mirad ahora estamos aquí y es gracias a Podemos que el salario mínimo ya está por encima de los mil euros y es gracias a Podemos que las pensiones están saliendo del congelador falta mucho por hacer desde luego pero nosotros no nos vamos a olvidar de nuestra gente para eso nacimos y para eso estamos aquí también recuerdo que gritábamos cosas cosas más bonitas que reflejaban cómo nos sentíamos entonces consignas como nuestros sueños no caben en vuestras urnas o esta que me encanta ya tenemos el sol ahora por la luna porque aunque el 11M fue fruto de la indignación miraba hacia el futuro y lo miraba con esperanza y al albor de esa esperanza y empujado también por la indignación nació Podemos y es en estos momentos en los que nos acercamos a las elecciones en los que me gusta recordar quién es nuestra gente por qué estamos aquí y por qué luchamos y es que nos han dado mucha caña muchas mentiras noticias falsas cloacas del Estado y es por eso y es porque para ellos esto es una guerra somos el enemigo porque pelear por los de abajo es luchar contra los de arriba porque su riqueza es nuestra progresa porque sus privilegios son nuestra precariedad así que compañeras y compañeros que no se nos olvide nuestra lucha es la más justa de las luchas luchamos por la memoria de los que pelearon antes que nosotros luchamos por las mujeres que están matando por las familias que echan de sus casas luchamos por los que no llegan a fin de mes luchamos contra los privilegios de los que no quieren que nada cambie y por eso nos atacan lo hemos visto esta semana nos atacan en el congreso nos atacan en la prensa nos atacan hasta los jueces pero no podemos desfallecer nos atacan porque nuestra causa es justa y como dice el Quijote perdón se oye ladrar a los perros en la talanza ya sabe Sancho ladran luego cabalgamos así que sí compañeras y compañeros cabalguemos juntos contra los gigantes y nos derribarán pero nos levantaremos y cuanto más luchas sean sus golpes más fuerte será nuestra determinación llevamos ya un buen rato aquí y no quiero extenderme mucho pero me gustaría hablaros de nuestra comunidad de La Rioja aquí sabemos mucho de lo que es pelear contra gigantes ¿verdad? somos la comunidad más pequeña y por tanto también la más olvidada olvidada por Madrid pero también por los grandes partidos da igual da igual da igual quien gobierne quien gobierne si PP o PSOE da igual que gobiernen en Madrid da igual que gobiernen aquí en La Rioja siempre estaremos al final de la cola de lo primero que me gustaría hablar es de nuestros pueblos y habrá quien diga que no merece la pena que son poca gente y son pocos y son pocos votos pero es precisamente por eso porque son pocos cada vez menos y si no empezamos a preocuparnos ahora pronto no habrá nadie de quien preocuparse somos 174 municipios en La Rioja 63 tienen menos de 100 habitantes son más de un tercio de nuestros pueblos que van a desaparecer en los próximos años cuando un pueblo se muere no solo desaparece la gente es que con ello se va mucha parte de nuestra historia de nuestra cultura cada vez que un pueblo se muere con él mueren también gran parte de nuestra identidad como riojanos y ya sé que son pocos votos y sé que son poca gente pero es que por eso son muy importantes hace falta un plan de vivienda rural hay que mejorar las comunicaciones hay que asegurar el acceso a la educación y hay que mejorar el acceso a la salud hay que dotar de servicios esenciales y hay que hacerlos porque la gente de nuestros pueblos lo merece pero también porque es imperativo que vaya más gente a vivir a nuestros pueblos por eso también proponemos ayudas económicas a todas las familias que vivan en pueblos de menos de 500 habitantes y con el tiempo aumentaremos esas ayudas a los pueblos de menos de mil hace falta un plan de un choque los grandes partidos no van a hacer nada no lo han hecho en 40 años porque son poca gente porque a ellos les interesan los votos y por eso precisamente tenemos que hacerlo nosotras que sí que cabalgamos contra gigantes pero lo hacemos porque es justo y voy a seguir con nuestro mundo rural están proliferando como han dicho mis compañeros los parques eólicos y fotovoltaicos pero lo cierto es que la rioja produce mucha más energía de la que consumimos pero sin embargo se siguen proyectando y construyendo nuevos macroparques que destrozan nuestros paisajes y expulsan a la gente de nuestros pueblos esta energía no es para nosotros seguramente es para alguna capital en la que tanto las empresas como las personas pagan menos impuestos de aquí lo que acaba haciendo que tanto empresas como personas acaben yéndose fuera es decir nuestra tierra se vacía se llena de molinos y de cables de alta tensión pero los beneficios se van fuera es el cuento de siempre nuestro campo produce el alimento que comemos el agua que bebemos la energía que consumimos y hasta el aire que respiramos y a cambio nos devuelve miseria e indiferencia por todo esto nos parece imprescindible aprobar una ley de defensa de nuestro paisaje y patrimonio una ley en la que se unan paisaje y paisanaje que defienda nuestra bella tierra pero que defienda también a las personas que históricamente han cuidado de ella una ley que ponga a nuestro paisaje a la altura de nuestro patrimonio una ley que ponga coto a las ambiciones de ciertas empresas y que defienda lo que es nuestro otro de los grandes problemas de la Rioja es sin duda el de la vivienda en la Rioja hay 41.000 viviendas vacías y solo 15.000 están en alquiler mientras tanto los precios de las viviendas y de los alquileres suben y habrá que preguntarse ¿por qué? ¿a quién beneficia todo esto? está claro que a nosotros no ¿quién sale ganando con todo esto? pues ya lo digo yo los de siempre los gigantes sabemos que se va a aprobar una ley a nivel estatal para tratar de regular los precios es necesaria y ojalá funcione pero sabemos también quién controla el mercado si ponemos ayudas para el alquiler suben los alquileres si ponemos ayudas para compra de primera vivienda ellos suben los precios nosotros proponemos crear una vivienda pública no sé si va viviendas baratas y de calidad aumentar tanto la oferta de la vivienda en la Rioja que los grandes tenedores se vean obligados a bajar los precios tanto de alquiler como de venta otro gran problema que tenemos en la Rioja es nuestro sistema de comunicaciones que está absolutamente centrado en el transporte por carretera además con una red antigua y peligrosa el número de accidentes montables en nuestras carreteras es sencillamente insostenible no sé si va esto hay que modernizar y arreglar nuestra red de carreteras comarcales pero sobre todo hay que liberar de una vez la AP68 es ridículo desdoblar la nacional 323 que va paralela a la autopista tal como quiere el PSOE con eso solo ganan las constructoras y perdemos todas pero aún es más grave es la situación de la red ferroviaria a su paso por la Rioja la que debería ser nuestra apuesta de futuro la Rioja está atravesada por un trazado del siglo XIX que está casi vacío de tránsito ferroviario la nueva estación de Logroño grande y moderna está vacía sin apenas trenes y viajeros necesitamos un tren de velocidad alta que facilite el tránsito de viajeros a precios asequibles y que además conecte con las redes existentes y facilite el transporte también de mercancías un transporte barato y seguro que saque nuestros productos por tren y no por la carretera y ya sé que tanto el PSOE como el PP van a hablar de mucho de carreteras y de trenes durante la campaña pero acordaros de esto es gracias a ambos que el AP68 sigue siendo de pago es gracias a ellos que los trenes que deberían pasar por la Rioja nos pasan de largo y que a cambio tenemos un aeropuerto que tiene un vuelo al día cuando lo tienen porque el otro día pinchó un avión y no salió el viaje ya lo dije antes somos pequeños el bipartidismo nos ha olvidado depende de nosotras recordarles que estamos aquí hagámoslo el 28 de mayo de forma que nunca lo olviden en fin son muchos los problemas y también son muchas las soluciones que tenemos preparadas pero no tenemos tiempo para mucho más hoy os invito a que os unáis a nuestros grupos de trabajo o que nos sigáis en los próximos actos en los que iremos desgranando nuestro programa electoral pero no quiero terminar sin hacerme una reflexión sobre la importancia de las elecciones de mayo el panorama que tenemos por delante por un lado está el PP más a la derecha que nunca lo vimos en Madrid mientras miles de ancianos morían olvidados en las residencias ellos hacían negocio con las mascarillas y con el material médico lo vemos en Castilla y León donde se ponen en duda derechos fundamentales como el aborto y lo acabamos de ver en Andalucía donde ya se ha abierto la puerta a la sanidad privada en la atención primaria poniendo precio a la salud de la gente y sabemos que cuando se pone un precio importan más las cuentas de resultados que los beneficios para la salud de las personas por otro lado tenemos al PSOE de Concha Andreu un partido que ha sido incapaz de solucionar el problema de nuestras carreteras y ferrocarriles un partido que ha agravado más el problema de nuestra desplazación rural y que ha sido incapaz de poner freno a la proliferación de parques eólicos en nuestras tierras destrozando nuestro paisaje renovables sí pero no así un PSOE más a la derecha que nunca no hay más que ver su fichaje estrella Miguel González de Lejarra es UCD y fundador del PR bueno compañeras y compañeros tenemos mucho trabajo por delante y no va a ser fácil pero como dije antes estamos aquí no porque sea fácil estamos aquí porque es justo estamos aquí por nuestras vecinas y vecinos por nuestra gente porque hay muchos gigantes que derribar así que cabalguemos cabalguemos compañeras y compañeros y que ladren sí se puede aplausos 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 y 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